¡A todos! ¡Un brindito chato a todos! ¡Salud! Falta, don Pérez, falta la Carmen. ¡A todos! ¡Patera! ¡Patera! ¡Échale la Carmen! ¡No tienes! ¡La Carmen! ¡Ahí va la Carmen! ¡Un brindito! ¡Salud! 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 y no y y y y no ha tomado nada brinde con la jennifer mejor brinde con la jennifer y salud tan rica que están se han echado leche por qué porque últimamente la horchata no la están haciendo bien pero está bueno un rico está divina y en la bota porque el que la bota de otro ha trabajado papá ahí hay baño punto de echar al que hay de baño te recomiendo era tener dos opciones para limpiarte hay unas piedritas que tienen un poquito de filo solo si ya te contenga arena la lleva y con eso se pasa uno se limpia opción número 2 opción número 2 hojas pero tienen que ser que no tengan pica pica tiene que ser hojas lisita que no te raspe yo lo quisiera mirar ir al monte ya su rara si quieres para que está más fácil y te sentís como que estás en un baño buscados piedras que estén juntas y que adentro está un huequito hay ahora que sentarme la tranquila como que está una tacita que nunca ha hecho en el campo así a la zona hay que no sentar el tufito ahí me ha pedido ahora me dejé ir de último porque yo soy gran huevo pasaste ahí es chivo lástima que no llovió mucho no pero aquí estaba bueno por un campamento para venir a acampar aquí está bonito y que en la noche no no creo que lo hayan volado y a la pregunta es cuando no te sumis carmen la pregunta es cuando no te sumis estaría bien pero no sería lo mismo porque a mí me pame uno 1 2 3 4 5 6 7 y me como un antero no le bajan los demás no van a ser pero en lo que está a unos 10 15 minutos ya trabajado la horchata hasta aquí ando tope ahorita yo queriendo rebajar a lo que está diciendo el sapo tiene razón aquí está para lo que ustedes fallaron allá en esta arena lo pueden hacer perfectamente miren este este arenal de aquí está acabo listo para eso no es que aquí las manos y caen es que primero primero tiene que ser apura echarlo 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 ajá saltaburro yo aquí lo ponía de aquí es mula es el saltamundo lo que pasa es que ahí puedes caer en la espalda del otro no es que es saltaburro es que es saltaburro saltaburro es como estábamos haciendo allá si usted estaba de lado o algo no sé le tocaba así y usted se ponía usted le tocaba irse poniendo o depende si hacía filita digamos hacía filita también va yo decía fila o trencitos yo me iba poniendo arriba y otro arriba y de todo tenemos que ir para que haya visto que el saltaburro es que uno se pone así y viene otro salta y cae adelante después en otras salta y cae adelante salta y cae adelante como yo como yo como yo así pero entre dos nomás y si a la fila tiene que seguir pero tiene que dejar espacio para que el otro pueda brincar también veo que verá que si puede lavar la carne es que no va a lavar es que no van a marchar yo luego que si va a que lave y hombre carmen carmen y jennifer pueden ir a lavar la ropa que trajeron y lavar la ropa ahorita quien materna no se dieron que saltaburro y van a decirnos cómo se juega es que mucha sandía comieron mire una miadera en la noche en de la agarra la propia miadera 1 es que no es la mano hasta abajo es arriba 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 solo agachada no las manos arriba y como choco mire choco pues mire choco pues así cabal así sumi la cabeza que te van a pasar a llevar así cabal no h mire chavo te sale un pedo ay dios dale dale y ya 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 quitaron la fila que traía ya me va a creer yo voy a hacer un beso yo quería que el chuga me brincara andamos gordos ya ves que es brincar va los cuadros le ven la chuga desde el dedo otra vez yo nadie pude brincar porque te dormiste es que arruinaron el asaltador si iba saliendo es que los últimos que vinieron fueron los que empezaron a arruinar por qué con qué me voy a limpiar con piedra te quedas bien raspada de verdad vamos a tener un post yo voy a ir también no te vas a limpiar con la misma piedra vos los van a ver si es dramática yo no estoy diciendo de que yo nunca he hecho estoy diciendo que es dramática yo decía que será que será que diablo y la pastilla que está ella me da tan padre usted dio la leyenda y le dio una pastilla y eso me hicieron ah mago este tuyo va que era otra pastilla de la jenny es ahorita ahorita fuera perro brujería salta burro yo esperando que me que me brinque me saltar a chugar dijo a la cataleta pero quiere a la sinvergüenza porque no se saltan ustedes dos solos lechuga también de ya viene de la cagadera estaba criticando a los pichos que habían tomado allá